Resulta aprobado por 60 votos afirmativos, uno negativo, se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Propongo, se vote por medios electrónicos en una sola votación, en particular en... Sí, senador Esnapis. Antes de poner a votación, quería que ponga a consideración del cuerpo la inserción, así queda la versión taquigráfica, el documento tal cual lo elaboraron sobrevivientes y familiares de cada uno de los espacios que se pudo leer en la comisión. Gracias. Muy bien. Se pone a consideración entonces para la inserción del documento. Bien, resulta aprobado. Ahora sí, entonces propongo, se vote en medios electrónicos, en una sola votación, en general y en particular, el orden del día 488-22. Se lanza la votación. Resulta aprobado por 60 votos afirmativos, uno negativo, se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Aplausos. 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 Gracias.